Hola amigos, aquí con ustedes de nuevo Un lunes más pues Un lunes más yo digo de cabreos, de enfados y de impotencia Antes que nada darles a ustedes las gracias un millón de veces por Por el apoyo que le están dando al canal, por Por todos esos comentarios que cada día que uno los lee Hasta se va a pensar hacer un vídeo, ¿no? Porque el nivel de la gente que participa en el chat A verse uno, lo digo de verdad, no lo digo con falsa modestia Ni nada en absoluto, sino digo de verdad El nivel que tiene el chat está muy por encima, muy por encima de quien les habla Uno lo intenta hacer lo mejor posible, expresarlo como sabe Como lo siente Y sobre todo basado en la experiencia de Por cuestiones de edad, ¿no? Por cuestiones de estar metido siempre en batallas políticas Sin haber participado nunca en ningún partido En elecciones, ni historias de estas, ¿no? Sino en resumidas cuentas De no haber recibido nunca una perra del erario público Que es lo que te da la libertad de poder hablar sin ataduras y con libertad, ¿no? La absoluta libertad Yo antes de empezar a comentar el vídeo Y hoy permítame que me centre al principio en lo que ocurre en mi tierra, ¿no? Lo que ocurre en Canarias Que es extensible a toda la nación, ¿no? Pero les voy a dejar este cortito, pequeñito De esta cosa De este sujeto Yo no sé si llaman sujeto o objeto Porque a veces parece más un objeto que un sujeto, ¿no? Que es el que tenemos aquí, el bergante este de presidente del gobierno de Canarias Le dejo el cortito nada más Y estoy enseguida con ustedes Y aquel que no se quiere vacunar Porque hay quien no se quiere vacunar Que es negacionista Pues no puede poner en riesgo la seguridad de las personas Que sí se quieren vacunar y que son responsables Por eso no podemos pagar No pueden pagar los que son responsables Frente a quienes con una edad determinada Y teniendo la obligación Que es verdad, es individual De vacunarse, se niega Pues si alguien se niega Pues no puede entrar en los espacios donde hay mayor contaminación Que son los espacios segurados Por lo tanto estamos preservando un derecho individual A la vez que tomamos una medida sanitaria Lo pueden comprobar, ¿no? O sea, qué valentía, ¿eh? Qué coraje para ir en contra de su pueblo Qué coraje para respetar Aquellos que deciden una opción de vacunarse o no vacunarse Con qué descaro Con qué... Parecía hasta un hombre cuando hablaba Parecía un tipo con cojones, ¿no? El gañán este porque no tiene otro calificativo Sigue llamando negacionistas a los que no queremos vacunarnos Por ejemplo, o sea Yo no niego nada en absoluto Ni niego que haya un virus Ni niego ninguna historia Lo que digo es que a mí no me meten una mierda en el cuerpo Porque esa es mi opción Que no está experimentada Que una mierda que están utilizando A millones de personas en el mundo Como cobayas Pero que tienen la libertad De ofrecerse A estos experimentos de cobayas Pero bueno, repito Ni los critico Ni los juzgo Ni tengo opinión alguna De ellos Porque cada uno en su vida Hace lo que le vengan ganas Pero que este gañán, ¿no? Este come mierda Porque no tiene otro calificativo Se permite el lujo De decir Que en este corte No, en otro corte Que no se lo voy a poner Porque produce repugnancia Que somos bombas víricas Los que caminamos por la calle Y no están vacunados Producen asco Asco profundo, de verdad, ¿no? Este tipo que no tiene los huevos, ¿no? Para ir Llega y cuando A veces cuando mucha gente De la península Nos llaman aplatanados Y nos llaman Este no es el exponente Del canario, ¿no? Este es un come mierda Que no tiene otro calificativo Que llega de sumiso Porque no ha sabido ser Sino sumiso A todo Llega de sumiso Una reunión de presidentes De las comunidades Y no abre ni la boca No dice ni mu Ni le dice Los 10 mil millones de euros Que Zapatero Acuérdense ustedes todavía Cuando estaba El come mierda De Zapatero Este tipejo Que tiene tantas amistades Con el narcotráfico Venezolano Este Nos ofreció 10 mil millones Nos prometió 10 mil millones De inversión en Canarias Todavía estamos esperando Un euro No, pero no llegó allí Ni siquiera Fue capaz Decíamos una cosa Los canarios Los canarios Somos diferentes Que vasco Que catalanes Somos diferentes O sea Al vasco tienes que Recibirlo Pedrito El indigente mental El psicópata Tienes que recibirlo Antes que a mí Aparte Al catalán Lo vas a recibir Hoy lunes Porque es otra raza superior Este no nos representa Yo no creo que ninguno De los políticos Actuales del PSOE Nos puede representar Estos mierdas No pueden representarnos Porque los canarios No nos sentimos Identificados Con tipejos Como este Más un tipo Un tipo Que yo sé que a ustedes Esto le puede ser engorroso Entenderlo Por la situación De Canarias Donde Acedes A las Mañas En la lucha canaria Llaman maña A la lucha A hacer una luchada ¿No? A hacer una maña A mañas mafiosas ¿No? De empresarios Empresarios que después Le ríen ¿No? Le ríen la gracia Porque son beneficiados Por este tipo ¿A qué me refiero? Por ejemplo A Tenerife Que es la cuna Del turismo Y de esto no tienen Ninguna culpa Los hermanos De la isla De enfrente De Gran Canaria En absoluto Pero a Tenerife Por ejemplo Le hace Antes de navidades Una serie De PCR Altísimo Dice que estamos Súper contagiados Pero a Gran Canaria Fíjate la diferencia Que puede haber Entre una isla Y otra ¿Qué diferencia Puede haber? El mismo estilo El mismo tipo De industria Que es el turismo El mismo estilo De vida Todo exactamente igual Somos clones Canariones Y Tenerfeños Somos clones Y de repente Dice No, pero Gran Canaria No está contagiada Miren Por dónde Y los mafiosos Que lanzen Los mafiosos empresarios De la hostelería Que le han Yo digo Que le han celebrado La gracia Y a lo mejor También le han engordado Alguna cuenta Lo digo No lo creo No lo puedo probar Pero a lo mejor También le han engordado Alguna cuenta Para que Gran Canaria Se llevara Toda la campaña De Navidad Y este que les habla Cuando trabajaba En su televisión O sea En mi televisión Cuando trabajaba En Ahora Televisión Lo dijimos antes Después de Navidades Empezarán a hacerle Los PCR A los canariones Y verán que tendrán La misma contagio Que nosotros O más Efectivamente Se acampó Se acabó la campaña De Navidad Empezaron a hacer PCR De igual forma En Tenerife Que en Gran Canaria Y tenían más contagios Que nosotros Pero ya salvaron La campaña de Navidad Y ahora empezaba La campaña de verano Y la campaña de verano Han hecho lo mismo Han declarado El estado de alarma No El grado 4 En Tenerife Mientras hasta hace 4 días Estaba Gran Canaria Con el estado 2 Es Claro Y después Claro que Dice No es que hay empresarios Que le Claro Claro que hay empresarios Los tenemos todos Los canarios en la cabeza Sabemos quienes son Los mafiosos En Canaria Vive la mafia Vive la mafia En montón de estamentos En la política La empresarial En unas que no puedo decir Pero que ustedes Se pueden imaginar Vive la mafia ¿No? Y este machote No es capaz De enfrentarse Con su amo Con un psicópata Como es Pedro Sánchez Si no fue allí Como un perrito faldero Que es lo que es Se le lamió Las patas Al besugo De Pedro Sánchez Y los canarios Aquí jodiéndonos La vida Y llamándonos Aquella gente Que no quieren vacunarse Negacionistas Y bombas víricas Caminando por la calle Fuerte mierda Señor Fuerte Empute De hoy Por la mañana Primera hora Escucho el vídeo Y digo No puede ser cierto Que este sumiso Porque esto es un sumiso No fue capaz De ir A la reunión De todos los presidentes De las comunidades Es decir Vamos a ser solidarios No es para ser solidarios ¿Qué pasa con la invasión De pateras Que tenemos en Canarias? ¿Qué pasa con la invasión De ilegales Delincuentes Que tenemos en Canarias? ¿Nos tenemos que tragar Nosotros solamente? No No es capaz Porque es que el amo El amo No le permite hablar ¿No? Este tipo Gracias a Dios Que el pueblo canario Se ha dado cuenta Y a este le van a dar Una patada en el culo Usted sabe la pena que hay Que ella tiene su vida resuelta Este vergante Tiene su vida resuelta Él Y toda La patulia asquerosa Infesta Que está Al lado de él ¿No? Por eso le hablaba antes De la mafia De la mafia Pero mafia Mafia Que tenemos en Canarias Que vivimos en estados De mafiosos ¿No? Cuando Cuando Uno habla de empresarios Y dice ¿En qué hacen? En ayudarle en todo En abrir los hoteles Para que los 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 Delincuentes Ilegales Entrados en Canarias Estén en hoteles Son colaboracionistas Colaboracionistas Miren Salvando la distancia ¿No? Son los mismos Que colaboraron En Francia Y en Alemania Con Adolf Hitler Lo mismo Salvando la distancia Son exactamente Igual Tienen el mismo comportamiento Exactamente El mismo comportamiento El mismo comportamiento Que me decía a mí Hace no muchos años Estando vivo Chávez Un canario Que tenía grandes empresas En Venezuela Y que me decía Yo no he ganado En mi vida Tanto dinero Como estoy ganando Con Chávez Claro que ganan dinero Ganan dinero Porque son mafiosos Son mafiosos Entre mafiosos Se enteren Yo siempre lo he dicho El empresario Bueno hay que defenderlo Pero el empresario Que no tiene color El empresario Que no tiene alma El empresario Que lo único Que tiene en su puta cabeza Es ganar Y ganar Y ganar dinero De la manera que sea Pero ganar dinero Son los peores de todos Son los que hay que caerle arriba Yo me lo estaba pensando Y no sé si lo haré ¿No? No sé si lo haré De sacar una lista De los hoteles Que rigen estos mafiosos De los hoteles Que son propietarios De estos mafiosos Estos que le ríen el agua Que le ríen la gracia Al indigente mental De presidente de gobierno De Canarias Que tenemos Así que amigos Repito No va a haber día No va a haber Ni un solo momento Donde Donde Tengamos un día tranquilo ¿No? Un día tranquilo Me decía Hace unos días Hablando con un socialista Con Con socialista Que está a punto de decir Esto es una mierda ¿No? Y esto me han engañado Pero El día antes de 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 ir a la reunión De presidentes De comunidades Dice Me dijo una compañera Diputada Que Que el presidente Del gobierno de Canarias Iba a meterle Las cabras en el corral A Pedro Sánchez Que iban a hacer Unas declaraciones Escandalosas Lo vi ayer En la mañana Y le dije Si Es verdad Tenías razón Las declaraciones Escandalosas Que eran Una fotografía Lamiéndole el culo A Pedro Sánchez Este tipejo Y me dijo En mi vida Volveré a votar Al partido socialista Yo espero que gente Así recapacite ¿No? Y que se dé cuenta Que esto no es una cuestión De 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 colores ¿No? El que te encasilles En un color El que te encasilles En una Idea Que te decepciones Por orgullo Porque no tienes Otra cosa que hacer Porque te da vergüenza La dignidad del hombre Está En defender Su forma de pensar En no convertirse En un borrego Como se está convirtiendo El pueblo español En unos verdaderos borregos Porque yo todavía Aunque veo que las encuestas El PSOE Baja una barbaridad Podemos desaparece Pero todavía tiene gente Que le vota Y no lo puedo entender No logro entenderlo Intento ponerme en el lugar De ellos Para ver si puedo entenderlo No logro entender A este tipo de gente Y amigos Ahora termino Diciéndonos una cosa Que Que yo he metido la pata ¿No? Que he sido un metedor de pata Porque Porque también creí En la voluntad buena De De los que nos gobiernan No Pero de los que Más o menos Están detrás De los que nos gobiernan He anunciado Un número de lotería Para poder mandarlo A cualquier lugar De España O en cualquier sitio Y ha sido una avalancha Lo que hemos recibido Una avalancha Ha sido terrible ¿No? La cantidad de gente Que quiere participar Con este canal Para la lotería Pero Lo siento mucho Lo siento mucho Pero es que ya Me dieron un toque Diciéndome Que podría tener Un problema fiscal Si hacía eso ¿No? Si yo Iba a correo Y mandaba Podría haber Un problema fiscal Entonces Lo que hemos decidido Es que la lotería No vamos a mandarla A ningún lugar En absoluto Que se venderá Solamente en la isla Y le pido disculpas Otra vez Porque metí la pata Porque pienso Que la gente Obra con buena fe Y ese dinero Que se va a vender Aquí en el Bar Salina En la BP del Trompo La gente de Tarife Sabe de lo que estoy hablando En el gimnasio Bahía Del Puerto de la Cruz Esos sitios Que se van a vender El beneficio También va a ser Destinado Como así lo llevo Haciendo hace 15 años Para cuestiones sociales Tengo un listado Antes de De que me ocurriera En la tele Lo que ocurrió Tengo un listado De gente Que se le eche una mano Pues bueno Ese beneficio Que saquemos De la lotería En la isla De Tenerife Lo haremos Para una ayuda De gente Que tiene falta Que tiene mucha falta Más de ayuda Que la que podemos Tener nosotros Para un proyecto De esto Es igual Es igual Pero si les pido Perdón Por aquella gente Que vio el número Y que lo va a seguir viendo Ahora porque lo voy a seguir Anunciando Los próximos días Lo voy a seguir Anunciando Para la gente De Tenerife Y que no podemos Hacérselos llegar Por una cuestión Por una cuestión legal Que bueno Que me han acojonado Y que no quiero más Disjustos ya De los que hay Ahora pueden entender También porque yo les digo Que vivimos En un sistema mafioso En un sistema Mafioso de verdad Bueno amigos No les hago perder Más tiempo hoy Y Y que Dios les bendiga Hasta la próxima Más tiempo hoy Más tiempo hoy Más tiempo hoy